La Secretaria de Educación del Municipio de Cartago, Marta Cecilia Díaz, explicó las fechas de terminación del presente año lectivo, el periodo de vacaciones de fin de año y el comienzo del calendario escolar del 2019. La especialista señaló que el actual año lectivo concluirá el viernes 7 de diciembre. Nuestros docentes estarán laborando hasta el día 7 de diciembre. Desde allí tendrán su periodo vacacional hasta el día 7 de enero. Donde entrarán a una semana de desarrollo institucional y de planeación de lo que será el 2019 para recibir con los brazos abiertos nuestros niños, niñas y adolescentes el día 14 de enero. Uno de los propósitos de la Administración Municipal para el nuevo año lectivo es tener contratado el programa de alimentación escolar PAE al 14 de enero, cuando se inician las actividades académicas. Para este día debemos tener la contratación del programa de alimentación escolar, transporte, necesidades educativas especiales para garantizar la calidad en la formación de nuestros niños. Además, el municipio aprovechará el periodo de vacaciones para hacer mantenimiento a varias instituciones, mientras que tres sedes serán dotadas de placas deportivas cubiertas. La Administración Municipal, que orienta a nuestro alcalde, el doctor Carlos Andrés Londoño Zavala, consciente de la necesidad de mantenimiento de nuestras sedes educativas, va a aprovechar este periodo vacacional de los estudiantes para realizar mantenimiento de cubiertas, pintura en algunas de nuestras sedes educativas, cielo falsos en las sedes donde hay población vulnerable, como es el caso de Ramón Martínez Benítez. Igualmente, continuamos con la construcción de tres placas polideportivas. Las instituciones que contarán con estas placas polideportivas cubiertas son Antonio Holguín Garcés, Ramón Martínez Benítez, sede CDB y la Institución Educativa Sor María Juliana. Finalmente señaló que la Institución Educativa Ciudad Cartago será sometida a una serie de adecuaciones para que pueda cumplir con la jornada única. La Institución Educativa Ciudad Cartago ha sido objeto inclusive de asistencias técnicas por parte del Ministerio de Educación en lo que respecta a jornada única. Por parte de la administración del doctor Carlos Andrés Londoño Zavala, se va a intervenir inicialmente la zona de restaurante, se va a ampliar el restaurante con la cubierta y con recursos de gratuidad el señor rector ha hecho unas reparaciones a la cancha que permiten que allí se puedan practicar deportes. Igualmente para quienes conocen esta institución educativa, saben que cuentan con una excelente zona verde. Estamos pidiéndole a los profesores y a los directivos docentes trabajar en la estructuración de un proyecto educativo institucional atractivo para la comunidad educativa, que sea estructurador de sus proyectos de vida. Un proyecto educativo que los estudiantes sientan alegría por ir allí, por tener esta jornada única. Estamos motivando también para que tengan una modalidad que les permita a sus estudiantes tener acceso a la educación superior y los que deseen acceso al mundo laboral también, que salgan preparados para la vida.